Porque dejamos que la mente piense por el corazón Si el corazón no miente, si el corazón no piensa Le hacemos caso a la gente, la gente es venenosa y te da de esa Y si tenemos que empezar, se empieza Si tenemos que empezar, de no se empieza Si se tiene que empezar, se empieza Si se tiene que empezar, de no se empieza Y yo la invito, mami, ¿qué no estamos haciendo? Últimamente tú y yo no nos entendemos Pero empezamos en cero, empezamos en cero Tú eres mi primera, yo soy tu primero Empezamos en cero, empezamos en cero Tú mi bandolera, yo tu bandolero Yo soy Tilly Buen y tú eres mi lik y mi na Vamos a sentarnos a hablar y nos vamos a joder más Que lo que sentimos ya no se siente más Ya no se siente más, ya no se siente más